Es que están diciendo cosas gravísimas y lo peor es que lo repitan y lo sostengan, no tiene ningún respaldo legal eso. Bueno, ese debate ya lo van a dar ustedes con la Suprema Corte, pero en otro tema… No, nosotros no vamos a debatir nada con la Suprema Corte. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Preguntarte, tengo entendido, soy un humilde licenciado en ciencias de la comunicación, que el Poder Judicial sirve para defender a los ciudadanos, el Poder Judicial sirve para defender al pueblo, a los ciudadanos, contra actos de autoridad, es decir, contra algo que una ley que nos ofenda o que nos agreda, tenemos el derecho de meter un amparo. Entonces, eso ya va a desaparecer, ya no va a tener ese derecho. A ver, yo te vuelvo a invitar a que le hagas el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. Nosotros no lo hicimos. El artículo 61, fracción primera, dice, no procede el amparo frente a reformas constitucionales. Nosotros, agraviados por la privatización de Pemex y por la entrega del mercado de energía eléctrica, fuimos a la Corte y le dijimos intervén y nos dijo no tenemos facultades. Pues si ahí están los testimonios históricos, lo otro es retórica, lo otro es demagogia, el amparo sirve para actos arbitrarios de la autoridad, no para una reforma constitucional que otra vez, lo repito, lo repito y lo repito, el artículo 135 constitucional dice que el Congreso, Cámara de Senado es Cámara de Diputados por dos tercios más 17 congresos. Ahí está la representación del pueblo, puede esa representación hacer una barbaridad, no debe, pero podría hacerlo. ¿Quién puede modificar eso? Ya lo dije, el soberano que es el pueblo, artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. El pueblo recupera su libertad y pone orden, es el único que puede. Cualquier juez que diga que me va a defender, yo no les confiaría como están las cosas, ni un callo siquiera, porque no tienen ética, no tienen moral, no tienen principios. Hay gente decente, pero estos que están emitiendo falsos amparos, sin sustento legal, yo vuelvo a decir dónde está la facultad del Poder Judicial para intervenir en lo que tú dices, ¿dónde está? No existe, no existe ningún artículo de la Constitución. Son más serios los que falsifican títulos en Santo Domingo que estos jueces que emiten estas resoluciones. Ahora, entonces, a partir de ahora ya todas las reformas van a ser perfectas, ya no son perfectibles. No, nadie ha dicho eso. Bueno, pero dime, a ver, ponme un ejemplo de la Suprema Corte que haya modificado una reforma constitucional de los gobiernos anteriores. Ponme un solo ejemplo. Bueno, se echó abajo que la Guardia Nacional hubiera pasado a la defensa. No, reforma constitucional. ¿Fue constitucional? No es cierto, no es cierto en una ley secundaria, porque nosotros no teníamos mayoría calificada. Ponme un solo ejemplo de que el Poder Judicial haya echado atrás una reforma constitucional. No existe, porque es que no me quieres oír. Dime dónde está la atribución del Poder Judicial para echar atrás una reforma constitucional. Eso no existe. Y vuelvo a decir, el 135 nos da la facultad para reformar la Constitución. ¿Dónde dice ahí que el Poder Judicial puede enmendarnos la plana? ¿Dónde dice ahí que el Poder Judicial puede revisar, decidir si eso es válido o no? ¿Para qué sirven las elecciones? ¿Para qué sirven los partidos? ¿Para qué sirven las ofertas de plataforma electoral si lo que le ofrecemos al electorado un juez oscuro lo puede echar atrás? Si 36 millones de votos no sirven para nada porque puede decidir un juez que está velando por los intereses de la patria y echar atrás lo que es nuestra atribución. Es que están diciendo cosas gravísimas y lo peor es que lo repitan y lo sostengan. No tiene ningún respaldo legal eso. Bueno, ese debate ya lo van a dar ustedes con la Suprema Corte, pero en otro tema… No, nosotros no vamos a debatir nada con la Suprema Corte. La Suprema Corte… Reto a la ministra Norma Piña y a todos los que reproducen su dicho a que me digan qué parte de la Constitución sostienen que tienen atribución para revisar una reforma constitucional. Los reto, yo les digo ahí está el artículo 135, ahora díganme dónde está la contraparte, dónde dice que pueden hacer eso, pero les digo textual lo que dice el artículo 61 y me siguen diciendo que el Poder Judicial puede pasarse por sálvase a la parte ese artículo. No, bueno, ya me rindo. Yo insisto, los que son partícipes de decir que la Constitución es el Poder Judicial, pues no conoce nada de la división de poderes. Le pregunto ahora Nancy Rodríguez. Sí. Gracias. Senador, ayer hice una transmisión especial sobre estos jueces que fueron a la Cámara de Diputados a decir que ellos quieren regresar a trabajar y que están de acuerdo en la reforma… Bueno, ya la Constitución… Sí, la Constitución ya vigente. …con la reforma judicial. También sacamos información a través de unos videos donde se ve que un juez, señoría, todavía le dicen los trabajadores, pues lo acosan, le dicen que no debe de regresar a trabajar y que le gritonean, lo insultan ahí a los trabajadores. Quiero saber su opinión en relación a esto de que… son dos preguntas, si me permite, y bueno, ¿qué mensaje le mandaría a estos jueces que efectivamente ellos están de acuerdo con los cambios constitucionales y que están siendo sometidos a una gran presión? Pues que salgan a denunciarlo, que salgan a… que se conozca su voz, que salgan a decir su opinión, porque hasta ahora parecía que todo el Poder Judicial estaba de acuerdo en estar en contra de los cambios que hicimos a la Constitución, que ya es ley vigente y no es así. Efectivamente, ha estado difundiéndose el del juez del Estado de México, pero no es el primero que es agredido. Recuerdo otro, la semana pasada, que también fue agredido por trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial porque quería poner su juzgado a funcionar. Yo creo que el Consejo de la Judicatura y particularmente la Suprema Corte tiene una responsabilidad grande en reencauzar las cosas y volver a impartir justicia, porque además yo me pregunto si están en paro, ¿cómo siguen emitiendo sentencias y sentencias favorables a ellos? No, bueno, es el colmo. Y mi solidaridad con las personas juzgadoras agredidas. ¿Ustedes abrirían una puerta para que ellos, así como fueron a la Cámara de Diputados, vinieran a la Cámara de Senadores? Aquí son bienvenidos. Si quieren venir aquí a platicar con la prensa y con los compañeros, los acompañemos, son bienvenidos. Otra última pregunta, senador. Ayer también publicamos, hicimos un video también sobre, en Oro Sólido, Nancy Rodríguez de Oro Sólido, sobre esta propuesta de presupuesto de la ministra Norma Piña, donde pedía un aumento salarial y además que se le liberaran privilegios como los seguros médicos especiales. ¿Cuál es su opinión al respecto? No conozco el presupuesto que haya enviado el Poder Judicial. Esa atribución exclusiva de la Cámara de Diputados les corresponderá a ellos revisar y decidir. Ellos tienen la atribución exclusiva. ¿Y usted qué opina de que está pidiendo aumento salarial? No conozco, no conozco. No quiero hablar de algo que no haya visto. Doy de buena fe el comentario, pero no lo conozco. Gracias, senador. Muchas gracias, muchas gracias. Presidente, tenemos dos preguntas más, disculpe. La penúltima pregunta es de Fabiola Solano, del Canal 14. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Ayer la oposición decía que afirmaba que, al igual que pasó con el derecho de veto, que la presidenta les iba a jalar las orejas por esta reforma. Nada más reafirmar que si es esto cierto o no y que si más bien… están trabajando más bien sobre una sola visión en unidad. No, bueno… Ya iba a contestar de otra manera, pero es nuestra lideresa, hombre, y es la presidenta de la República y tenemos una… con respeto a la independencia de los poderes somos parte de un mismo movimiento y tenemos una coordinación permanente. No traemos diferencia, traemos un buen nivel de comunicación, no hay tal jalón de orejas. De repente, algún compañero o compañera hace una propuesta de modificación, se genera controversia, revisamos y se corrige, más bien son simpáticos en la oposición. Dicen, es que no le cambian ni una coma a las iniciativas, hacemos cambios, les jalaron las orejas, no hacemos cambio, no escuchan. Oh, bueno, hagamos lo que hagamos, nada les satisface, lo único que a ellos les gustaría es que no existiéramos, pero existimos y somos mayoría. La última pregunta, presidente, es de Víctor Mayen. Adelante. Senador, buenas tardes. Yo quiero conocer su opinión. Dice la oposición que ustedes tienen una pelea, un pleito con el Poder Judicial que los ha cegado y que esa reforma, más que dañar a los jueces, a los magistrados y a los ministros y acotar las facultades que tiene el Poder Judicial, pues va a dañar al soberano, al ciudadano de a pie, a limitarle la posibilidad de ejercer el derecho de amparo contra acciones que afecten, por ejemplo, a sus derechos humanos. Pues mienten. Lo que quieren es que no se elija las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. Vuelvo a repetir, creo que lo he dicho como seis veces hoy, aquí, en este momento. Artículo 61, fracción primera. Mira, no procede el amparo frente a reformas constitucionales. Hicimos esa legislación nosotros, no, la hizo el PRI y el PAN. Entonces, ellos dicen que el amparo no protege al ciudadano porque está la prohibición expresa en la ley de que no procede el amparo frente a reformas constitucionales. No, el amparo ha seguido funcionando, nada más que se vende al mejor postor y las personas juzgadoras están disfrazando su rechazo a que sean elegidas por el voto universal a este falso debate. Yo vuelvo a insistir, si eso ya está en la ley y lo llevamos a la Constitución, ¿qué estamos violando? ¿Qué derecho le estamos negando al ciudadano? ¿En qué lo estamos atropellando? ¿Cómo lo estamos afectando? Mienten y siguen mintiendo, son francamente muy falsos en sus argumentos. Gracias. Gracias.